Fueron por lana y salieron trasquilados, tras una intensa persecución por los efectivos del serenazgo de San Luis. Cuatro sujetos a bordo de este automóvil, que tenía doble placa de rodaje, fue interceptado en medio de una balacera. En las imágenes podemos apreciar los precisos momentos en los que los efectivos persiguen el auto Kia a toda velocidad. En plena intervención, la Móvil 25 del Servicio de Patrullaje de la Municipalidad de San Luis intercepta el auto en la parte posterior. A la altura de la cuadra 15 de la avenida Aviación por el óvalo Arriola, los sujetos abandonan el vehículo y empiezan a disparar contra los efectivos del serenazgo. Afortunadamente, el impacto de bala cae en la camioneta municipal. Dispararon al lado trasero del vehículo, al lado derecho. Dispararon como para que nosotros nos distuviéramos para no seguir el correteo. A pesar de que los sujetos estaban armados, la valerosa acción del efectivo no se hizo esperar. El automóvil, abandonado por los presuntos delincuentes que se dieron a la fuga, fue remolcado a la comisaría de San Luis para asentar la denuncia policial. Durante el respectivo registro vehicular, se halló debajo del asiento del chofer una caserina de arma de fuego, abastecida con 10 municiones, un alicate y guantes. Se informó que los sujetos cometían robos al paso en la modalidad del raqueteo. Se viene investigando si esta unidad ha sido utilizada en otros asaltos en el distrito de San Luis. Mientras tanto, la nube de serenazgos de este distrito continúa con los operativos y permanece vigilante ante cualquier emergencia. Mientras tanto, la nube de serenazgos de este distrito continúa se convirtuendo en los primeros więks, por lo tanto, la nube de serenazgos de este distrito de San Luis. Y si nos ha venido, pues no va a haber adicionales, o una buena noticia. Cualquier el reino de serenazgos de esta suficientes en la zona de San Luis. Gracias.